¿Cuál es el tema de la comunicación? 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 porque se ha dedicado a todo el tema de edificación y norma de edificación y también ha sacado ahora, hace dos años, un estándar exclusivo para las pacientes Ikea es una asociación mexicana ya que había todo el tema de la informativa de los Estados Unidos y en México se creó una asociación para ver cómo podemos implementar ciertos actos de las pacientes acá hay otra región porque vamos a repasar el ante, lo que hablamos en la Antalíntica dice que el nivel 3 tiene que ser la democracia de la Nación que es un doble problema de dos mil en la Antalíntica de las regiones de Latinoamérica no sucede eso porque tenemos separados o no, 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 que no, la locación de la Nación de los Estados Unidos ¿y en el Gran Nación de los Estados Unidos qué? Ikea es ¿a qué nivel de Ikea? El PIE, nosotros, los de... ...tenemos... ...en lo que es parte del PIE, tenemos un elemento... ...2 a 3, vale... ...y tenemos un árbol, un árbol. El AppTagMist, que es el que hace... ...el que indica, que el data center, se lo separa en 4 elementos. De 1 al 4. De 1 al mundo, el más base, el más básico, y el 4, que es el más óptimo, con dominancia. Pero también te separa en 4 clasificaciones. Es decir, la parte de arquitectura, la parte de caminados, el mundo de trabajo, la parte mecánica... ...y la parte eléctrica. Entonces, uno cuando va a clasificar un data center, en un taller, tiene que dar 4 niveles. Los IBM cumplen nivel 4, en 3 verticales que vendría a ser, pues... ...el tema de arquitectura, lo que pasa con el físico al éxito... ...en el tema mecánico, en el tema de aire y la abundancia... ...en el tema eléctrico, tenemos la abundancia de grupos elitrógenos, de dos subentaciones... ...y en el tema de cabello de su trono, también tenemos sobre el coro... ...que más adelante vamos a ver cómo son las clasificaciones. Pero en el tema eléctrico, ¿qué sucede? En el tema eléctrico, en las nubes 4 a 2 te dicen, oye, a partir del taller 3... ...tienes que tener doble proveedor eléctrico. Y en el nivel 4 tienes que tener doble grupo eléctrógeno. Lo del grupo eléctrógeno se duele, por ejemplo, IBM lo digo... ...doble proveedor, eso es un poco imposible porque tenemos a luz del sur y en el fondo. Entonces lo que, por ejemplo, nuestra subestación propia tenemos... ...es alimentada por una subestación de luz del sur, que tiene doble cometido... ...en la bolina y el sur. Es decir, para que la subestación de tener una caída de lesión... ...tiene que caer tanto en la bolina como en el sur. Entonces normalmente, ¿qué pasa? ...pasa que... ...a veces toda la bolina está como apagada... ...y IBM está con luz, sin grupo eléctrico, está con luz comercial... ...porque viene de su lugar. Entonces, eso no solamente es una jugada que es un lugar de alceano... ...pero... ...en el que yo sepa, todavía no hay el tema de la bolina... ...y es por eso que crea... ...esta solución... ...eficable, por ejemplo, para la comunidad de cámaras. Ha dicho también este punto. Ha dicho este punto para que la mayoría de países... ...sucede que cada uno tiene diferentes... ...de redes. ...en la base de cultura industrial. El mismo app da... ...te dice, te estoy dando ciertas soluciones para ámbitos... ...que se van a ayudar para el tema y decir... ...pero no es que todo sea necesario. Depende también de cuál es la... ...la... ...la... ...la que tú le vayas a dar al que vas a hacer. ...el mismo app da... ...te dice, te estoy dando ciertas soluciones para ámbitos... ...que se van a ayudar para el tema y decir... ...pero no es que todo sea necesario. Depende también de cuál es la... ...la... 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 ...la que tú le vayas a dar al que vas a hacer. ...la... 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 ... ...la... 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 ...estos son los estándares base... ... que... ...existen... ...tal vez ustedes conocen mayor... ...tal vez otros estándares... ... ... ... Y eso es lo más comercial que existen, ¿no? Tenemos la P.E. 4.2, los cuatro pilares, tenemos el ATAIN, el ATAIN Instituto y también el IEEE, porque le dan a las normativas en el tema de... Por si acaso, todas estas instituciones tienen las nociones actuales. Se abunden dos veces al año, ¿ok? En estas reuniones, ¿quiénes van? Van, obviamente, directivos de la misma institución, que invitan a los fabricantes, que invitan a los fabricantes de servidores, fabricantes de distintas comunicaciones, fabricantes de empleados, AIB, HP, a todos los fabricantes, y van viendo las nuevas tecnologías. Es decir, IEEE va a lanzar un nuevo servidor, presenta su nuevo servidor, y todos tienen que estar, todos los fabricantes o soluciones que se den, tienen que estar preparados para recibir esta nueva tecnología. Por ejemplo, el IEEE, que ve equipos antiguos, que saca su estándar, porque con la empuja le dice, ya, muy bien, vamos a indicar un equipo que te aguante 40 gigas. ¿Ok? Lo que va a hacer la TIA, y ya, va a hablar con sus fabricantes de calidad, voy a decir, tenemos que hacer una solución que aguante 40 gigas. Los fabricantes van a validar sus soluciones, y van a indicar si, por ejemplo, si el cambio UTP se puede pasar 40 gigas, o todavía se mantiene en fibra. ¿Ok? Y los de datacenters van a validar el tema de cómo se van a instalar estas fibras, y por dónde van a ir, si van a calentar, o van a calentar, o van a poder UTP, o no. Eso ha pasado, por ejemplo, hace unos años, hace un año, y ahorita estamos hablando que, ya no solamente los equipos van a tener una velocidad de transmisión de 10 gigas, que ya no será lo más usual ahora, ya no sé si ustedes ya escucharon de equipos que van a soportar 40 y 100 gigas. Entonces ya están abocados los fabricantes en eso, y por el momento, el único medio de transmisión que aguanta 40 y 100 gigas, es la fibra óptica. Entonces, lo que están lanzando, ya han lanzado al mercado de unos equipos, con corrección de fibra óptica en 40 y 100 gigas. ¿Ok? Pero digamos que ahorita el estándar como tal, se dice, utiliza hasta 10 gigas, que puede ser una categoría de 6. 5 gigas. Asociado a los centrales hay algunos códigos, que por ejemplo está lo de UL, el de DTL, también que es otro laboratorio, que es otro laboratorio, que es otro laboratorio más allá. El tema del Cataciente, es una economía. ¿Es un tema que pasa? ¿Qué te pasa? O sea que todo. ¿Cómo es? Localmente, no hay una normativa directa en la mesa. Lo que se está haciendo es asumir algunos estándares, pues, es uno de los grupos de Estados Unidos. y de OPA, que también hay estándares en los de OPA, que es uno de los de OPA, que también lo puede desarrollar. Entonces, para nosotros en el ambiente, lo que vamos a hacer es el estudio de DIA. El Uptime, se divide en cuatro niveles lo que son datacenters. ¿Ok? Y el actor le dice, oye, para que tú tengas un nivel, uno, que sea más básico, te voy a dar ciertas recomendaciones. Ya es que vamos a dar recomendaciones de arquitectura, recomendaciones eléctricas, recomendaciones, este, mecánicas, y las recomendaciones de la estructura. Pero, ¿para qué te da esta recomendación? Ellas le dicen que, según su cálculo, es inclusive su recomendación, vas a hacer que, si tú tienes un taller, porque es el nivel más básico, solamente, vas a tener al año, 28.8 horas de caída de tu datacenters. Quiere decir, el nivel más básico es, solamente con el precio, no le pongas contingencia de aire, no le pongas una cantidad de estructura, o sea, publicor, no le pongas sistemas de seguridad. Y si tú pones eso, que no es más básico, yo te aseguro que máximo, vas a tener 28.8 horas de caída. ¿Qué empresa se puede dar ese grupo, de tener 28.8 horas de caída? Creo que en Google, ¿no? Tal vez eso se puede poner, como un cuadro de comunicación, desde una tienda, como un móvil, que lo pueden gastar, las facturas a más. En el nivel dos, se dice, si sí envíen las recomendaciones, solamente vas a tener 22 horas, al año, de caída. En el nivel tres, ya mejora, el nivel tres, obviamente, le pide que tú tengas doble acometida eléctrica, que es 1.6 horas. Y el nivel cuatro, pues ya es 0.8 horas. Y el nivel tiene, el más cercano del data center, que tiene un taller cuatro, es en Brasil, y en Australia. Nosotros no tenemos un data center, que compute, porque está ahí el cuatro, ahí sí se ha podido hacer, la doble acometida eléctrica. Y tenemos algunos clientes, que como contingentes, están utilizados en nuestra data center, en la guía de la guía. Un caso, por ejemplo, que se puede hacer. ¿Ok? Entonces, algunos criterios, o pases del proyecto de data center. ¿Tienen una consulta? ¿Sí? ¿Sí? ¿Está claro? Pero, vamos a ver. ¿Ok? Entonces, para diseñar un data center, tenemos cuatro, este, cuatro fases. El tema de planificación, el tema de construcción, la operación, y la administración. En el tema de planificación, nosotros, como especialistas de data center, justamente los, parámetros, fases, que es el tema de área, y el tema de galería. Con eso, pues, uno, pues, el tema de construcción, el trabajo de planificación, que se van a requerir, y el tema de habilidades. En el tema de operación, es importante que los contingentes, se van a ir, y que van a dejar el sistema 24 horas, como 7, es decir, conviene que un poco más center, con un centro de rotación, y los procedimientos que van a utilizar. Y en el tema de administración, y en el tema de administración, y en el proceso, y en el tema de la diversión. Vamos a ver, la clasificación de los tallas, con nuestros niveles, y vamos a ir haciendo los diseños de la pasión. Por el complicado, si tienen alguna pregunta, por favor, atras en el ruedo. Entonces, hemos visto que los tallas, o niveles, han sido decritos por el app time list. ¿Ok? Me interesa que te sacó, los cinco tallas, o la distribución de ese app time list. Muchos estándares, que están agarrados, los computadores. Por ejemplo, la TIA 342, si no lees su estándar, no te habla de tallas. Pero que viene el anexo, que viene el anexo. Porque es la mamá. ¿Está? Entonces, creo que lo más cercano que tenemos, es que, 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 entonces, los tallas, simplemente, pues, son niveles, que te van a permitir, verdadismo, la habilidad, que va a tener tu otra gente, la confiabilidad, los costos estimados, que vas a tener, y obviamente, mientras más, este, te apoyes, en este, en estos niveles, pues, vas a ser más confiable, tú vas a hacer. ¿Cómo voy a comer? Ustedes, como diseñadores, ahora, nos ponen gracias, para todos los diseñadores. ¿Ok? Entonces, como diseñadores, pues, lo que tienen que ver, inicialmente, es, cuáles, el sector de negocio, que tiene la empresa, cuál es la disponibilidad, que adquiere, la empresa, y de acuerdo a eso, pues, van a ser, no porque yo quiera hacer, un data center, pues, voy a ver la redundancia, todo, porque eso, me va a ayudar, los costos, tal vez, no hay necesidad, la salva. Entonces, como les comenté, los talleres son cuatro, el uno es el más básico, y el cuatro es, obviamente, el que tiene que llevar la redundancia. En infraestructura básica, el taller uno, no te va a pedir, el tema de la redundancia, no te pide, que tengas nombre de apuntas, de distribución, no hay una instalación, de idea de duda. Este, si es que tú hay un componente, no va a haber ningún problema, porque, como sabe, está el sistema, para que haya caídas, pero, ya sé que, no hay interrupciones. ¿Quieren poner un ejemplo, de donde puedo poner, o diseñar, una caseta que ven? que es, una que ven, una que ven, uno, 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 En realidad es un poco usual ver un data center, pero pues todavía hay algunas plantas que utilizan el data center, hay otras fábricas que utilizan el producto, porque hay instituciones que no le dan el soporte, porque no le dan la importancia al tema de la red. Hay muchas plantas en las fábricas, y en realidad pasa el sistema en otro, y ahora pues actualmente el sistema es un data center, entonces ellos se van preparados para que haya una caída, y vuelven como era antes a que no le dan la importancia de escribir los cargos, de la construcción nacional. Todavía hay. Detalles dos, son elementos de negocio pequeños, son los que ya tienen una importancia de que crecen, más no tienen una importancia de que caen los cargos de la vida. Y en el cierto, para que entonces, ya pueden tener su cuaderno de riesgo y salida, pueden tener un aire acondicionado para lo que es el data center, incluso pueden dar aire acondicionado de confort. Los recomendadores que se ponen de precisión. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante. El 3, pues ya muestra, ¿no? El 3, pues ya muestra, ¿no? El 3, pues ya muestra, ¿no? El 3, pues ya muestra, el sistema de redundancia, ¿no? El 3, pues ya muestra el sistema de redundancia, con lo cual, pues el tema de redundancia, no está ni aplicado. El taller 3 ya te pide que haya un sistema UPSN más 1, un sistema aire acondicionado PN más 1, que tenga doble proveedor eléctrico y que no se puede generar. Con esto todavía estás asegurando la confedería y disponibilidad en el asesio. Todo que se pueda aplicar es el sistema de infraestructura. Vamos a aplicar un banco, una minera, un sistema de infraestructura, un sistema de infraestructura, un sistema de infraestructura, un sistema de infraestructura. en el taller 4 la diferencia del taller 4 es que en el taller 4 en el taller 4 tienes redundancia de dudas en el taller 4 en el perú porque yo sepa como hay un taller 4 porque pero si no hay taller 4 en el taller 4 pero si hay el taller 4 en el taller 4 en el taller 4 en el taller 4 vamos a ver acá para que lo puedas evitar en formas gráficas esto es la topología gráfica en un taller 4 quiere decir tenemos lo del sur esta es la competida líquica comercial tenemos nuestro tablero el eco general el cual va a estar alimentado también de un generador acá tenemos el generador ok pero ese generador ojo no es el exclusivo del centro este generador es el panel de este tablero de distribución eléctrica yo voy a tener un UPS solo uno no es un sistema de un asumo si no es un UPS de acuerdo a la carga eléctrica que yo tenga que me va a dar servicio pues a los tableros de distribución y eso para la distribución me da servicio a los equipos en la parte mediática simplemente tengo un grupo generador que es del edificio que me da servicio a un panel de distribución para mis equipos de aeronaves eso es un nivel un taller de un grupo si se dan cuenta cuando hay redundancia se va la parte eléctrica se va la luz comercial el UPS va a aguantar la carga que tiene acá durante el tiempo que está estimado que los UPS están diseñados por su batería para un tiempo parcial puede ser de 30 minutos 15 minutos se les plantea 15 a 30 minutos que está preparado el grupo generador va a arrancar y como el aire condicionado condicionó la energía comercial se ha pagado ahí va a ser una energía ¿qué pasa? que no hay contingencia ¿qué pasa? si el UPS se va al lóbulo se va a bypass se va a la energía se cae y se va a pasar igual si falla el grupo generador falla algo falla el grupo generador con el aire condicionado se alienta y pues por la cura va a ser levantado otro equipo de cómputos y no tienes ahí el uso igual vas a tener que apagar los ojos el taller 2 el taller 2 ya mejora algo te dice vamos a ponerle otro UPS entonces ya tienes un sistema con N más 1 quiere decir que si se toma el otro UPS el otro UPS va a soportar la carga y te dicen ponle también el doble generador es decir tú tienes un generador del edificio ponle también otro generador para que te ayude como está pasando puede ser inclusivo o puede ser compartido pero ya tienes el doble generador y el de izquierda ahí ya tienes un generador de la redundancia y se te menor a 1 menos 1 5 hasta ahí el problema de Perú todo lo va pasando a un punto de 2 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 este es el taller 3 en el taller 3 como dijimos yo te pide otro probador de él este puede ser el plus del sur entonces si se dan cuenta lo del taller 2 se mantiene tiene doble el grupo generado una contingencia del grupo generado y una contingencia de un peso y lo único que varía es el tema del nuevo probador y va otra línea una nueva línea se pone para el aire acondicionado para los equipos críticos y para los equipos de TI es decir si a mí se te mayoran un peso tengo el otro un peso si se me mayoran un grupo generado tengo el otro grupo generado si se va el mundo del sur se me mayoran un grupo generado y se me mayoran un peso tengo esta línea si se dan cuenta esta nueva línea que llega a los equipos llega sin un peso sin grupo generado pero ya te está dando esta contingencia si se me mayoran todo tu sistema por lo menos vas a tener energía para por lo menos piensen en los equipos el concepto también es que los equipos tienen doble salida eléctrica los servidores tienen una tomada y una tomada y los switches también ya están en una circunción y si no vas a tener el problema y se convierte con doble eléctrico ya que te falles que puede fallar si puede fallar equipos electrónicos son los equipos que puede fallar pero son para el software y por la cura tienen tanto equipamiento no entonces pero eso el nivel el máximo nivel que te dice el labrime que tu idea de enseñar en la casa en Perú hay alguna decisión que podemos aplicar un taller 4 eso ya cuando uno diseña data centers hay que ver como les dije primero cuál es la aplicación que le va a dar el cliente y hoy la disponibilidad que también le va a necesitar hay que tener algo en cuenta tal vez yo puedo tener un data center diseñado como un taller 2 y en 2 del año nunca se me cae o sea si yo no pongo un taller 4 o un taller se me va a caer eso hay que tener cuenta hay data centers que están diseñados como un taller 2 en la zona la tendría en la subestación que hay 2 nunca se cae si no se acabaron porque es el sistema de mantenimiento no se acabaron porque es el sistema de aire libre no porque ya se suena a tenerme y en un caso no se va a dar todo esto lo que hagan ¿verdad? recuerdo que estas son recomendaciones de la lista pero depende ya de cómo se va a dar la materia siempre el sistema de mantenimiento y también el tema de seguridad mi parte de bien por tener todo este sistema y no tengo un sistema un control de acceso en el área de UPS va a alguien y se apaga y va a contratar el sistema o machuca el eco y después un botón que siempre lo va a presentar y incluso el standart que dicen no pongas eso pero lo haría seguir poniendo en algunos casos es el eco que uno presiona porque si hay un incendio o algo presiona y se apaga toda la receta y es la falla más común que tienen personas porque hay personas que ven que pasa algo y de frente machuca el eco se va la luz y lo primero que dicen es que se ha caído la luminaria y dicen no, ya se ha acabado toda la receta no saben que la luminaria se está en otra receta entonces, ¿tienen alguna consulta del tema de los talleres? vamos a consultar ¿existe alguna denominación para un conjunto de data centers? o sea, digamos, confiere un data center en Andalucos o sea, ¿conjunctamente existe una denominación? este, no, no la hay pero, usualmente cuando uno tiene dos data centers a partir de dos siempre se habla que uno es configencia y orden eso es redundancia los data centers que estamos haciendo acá en 2020 los está haciendo de tal forma de que no es que uno sea configencia de todos sino que los dos sean dos ahí principales realmente eso es suporte es tener houses en el hospital si el cliente decide tener sus equipos principales en la morida sus equipos secretarios o de la competencia está en el hospital o hay cliente que pide no, yo quiero que este no se ha decidido no, yo quiero que este no se ha decidido no se ha decidido no se ha decidido lo que tiene que hacer es la cosa estos dos hay lo que sí se te pide que no tengan que quedar con un tron que están enlazados directamente pero en general los data centers que están separados físicamente deben tener unas fibras curas dedicadas para decir que pasados pues por ahí no se puede con eso y que tengan dos fibras curas o sea, no diferente de a mi entonces hay que apretar tomando el otro 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 ahora, algo interesante es que la locación que uno le de a los data centers lo que se dice el apt-arm es el apt-arm la telea le da que tiene que tener una distancia incluso si uno se va más al tema de los data centers que te sirven de convergencia deberían estar en diferentes zonas coreográficas por el tema de los termos de termomotos entonces hacemos un estudio sobre eso que en Perú uno tendría que tener su data center porque si uno es Lima y uno está en el centro con las zonas que hay entonces acá en Perú son tres zonas que tenemos cuando hablamos de termos de termos de termos están divididos en tres zonas y pues tendría que estar Lima es el problema porque la de los terrens es más complicado porque el tema de los termos de termos de termos entonces usualmente se ponen en el norte o se ponen en la distancia mayores alíquil no pero ese es en el tema digamos que pasa sin ti por terremotos pero ya se han hecho evaluaciones y estudios y realmente las edificaciones que se hacen actualmente están soportando terremotos porque tienen ya el tema de arquitectura se ha desarrollado y los edificios lo hacen con ciertas ciertos materiales y ciertas características entonces ante un terremoto o un terremoto ¿qué es lo que más falla? ¿que se cae en el edificio o que se cae en las comunicaciones? en realidad actualmente lo que está pasando es que se cae en todas las comunicaciones entonces por ejemplo para nosotros una evaluación ¿por dónde poner nuestro segundo data center? nosotros antes lo teníamos en red pero cuando tuvimos que hacer el traslado pues vimos que San Isidro era una buena zona ¿por qué era una zona estiable? porque en San Isidro ustedes también observan que está casi todo el fondo de negocio el libro y por ende ahí están casi todos los alumnos de fibra entonces si hay un tema ¿no? la comunicación y es más fácil lo que se llama en San Isidro con otro distrito porque la cantidad de alumnos de fibra que hay en la comunidad es la cantidad de comunicación entonces hay muchos conceptos que llegan hasta el mundo de la ciudad por tener una comunicación que a veces se van a llevar a la realidad que van a hacer a otra ciudad que hagan una ciudad pero que tenga una influencia de comunicación entonces volviendo al cuadro el Lactal el Lactal R4-2 es un documento por su caso que se puede comprar si es propietario no sé si lo tienen aquí en la universidad sería bueno que lo van a comprar también el 4-2 tiene un anexo del Lactal y en el anexo del Lactal van a ver cuadros del tipo que te dicen por acá necesitan redundancia de cambiado horizontal en un tabio 1 no en un tabio 2 tampoco en el dentro pero dice que está ahí el cuadro horizontal y no puede encontrar redundancia en un PS dice que es solo un PS que te da la carta en el detalle 2 ya no es el MN más 1 en el detalle 3 es el MN más 1 y en el 4 en el 4 es el MN el mismo que en el 2 uno y el otro entonces ese tipo de cuadros lo van a ver en la TIA en el 4-2 en el anexo en la anexo como les digo es el Lactal Lístico puede invertir el López en el López y eso lo va a ser el Lístico yo tengo una copia por ahí vamos a ver ciertos criterios de diseño algo que no se tomaba en cuenta hace unos años en que una está en la TIA que no se le tomaba la importancia era el tema de seguridad actualmente la información de una empresa o lo más crítico que puede tener una empresa ya están en los equipos de TI en los servidores porque ahí está el tema de base de datos el tema de finanzas sus productivos entonces los estándares de IBM y de la ventrán de IBM lo que lanzaron fueron auditorías para el tema de seguridad por ejemplo IBM pasando en mente su data center pasa una auditoría de física de la ANSIS y el mismo auditor que realiza todo el blog que tiene el ingreso que realiza el tema de explicación y por ahí es que la gente es de la actualidad ¿qué quiere decir la actualidad? que el que el total va a sentir bien no puede tener un ingreso por la parte de los cinco para la parte superior de esa parte de la parte superior es decir si tenemos alto cielo y tenemos la misma así que acá y hoy voy a construir una reta una reta vamos a ver cuando tenemos algo que nos tiene una gran empresa y por la parte superior vamos a ver la parte superior como anécdota hubo un auditor que era el chile que parecía que fue y en una caseta y en un cliente abrió la balcosa y vio que había ingreso entonces el que el grande es más que iré en la ventoca con dos y por el macho 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 son bien ricos y por el macho y por el macho y es fácil porque se ha gustado y es fácil no hay desatudas o sea no hay desatudas no hay desatudas se puede ingresar y eso empieza a hurtar ok en el tema de biométricas hay varias marcas varios varios ahí es el tema y eso ahí está la gente de la mano de la auricular de la medición va a afectar ya el costo de los residuos de los residuos locales. Para el director de proximidad, lo que se recomienda, es decir, que hay una primera cuerda, la pintada, que yo puedo encontrar, con la tarjeta de proximidad, dentro de la cruza, encontré una biométrica, que se puede hacer, con la tuya, con el cuerpo de huellas, con el cuerpo de huellas, con el cuerpo de huellas, que se puede hacer en la cara de la paciencia. ¿Ok? Entonces, esto es más recomendable, el de la medicina de la paciencia. Si no se puede actuar el espacio, no hay que tener una medicina… Pero eso sí, las capacidades, las medicaciones, que están más importantes, de la UL 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 a la cima de camara también hay varios varias marcas de los grupos de ver... Axis tienen que estar enlazadas a un servidor que te guarde la información y este servidor realmente tenemos un único disco de respaldo para el tema de el almacenado justamente el concepto de los clientes es que la camara va a estar filmando las 24 calles del día que estuviera filmando las 24 calles del día a través de una media se tiene que ver entonces la camara lo que está mintiendo es más consciente para filmar o para grabar solamente el movimiento entonces cuando se tiene una cámara para la seguridad hay que encontrarlo y ya obviamente hacer las políticas de seguridad usualmente cada 30 días hay que guardar la información entonces hay que sacar una cámara y guardarle una cinta por el tema de miedo el sistema el sistema contra incendios y anievo esto es algo que incluso un décil lo revisa no hace problema la información y dentro de la caseta en algunos casos se hacen algo ¿por qué? porque en un edificio común el sistema de extensión es de base a agua ¿no? uno ve el edificio acá también probablemente tenga poderas de agua si es que hay un incendio pues vamos a ver pero que pasa en un datacenter en un datacenter ¿podría tener poderas de agua? ¿sí? 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 ¿no se va a la torna? ¿sí? se dice puede que te dan por la de agua pero ya depende de ustedes si lo he hecho y si lo he hecho no me ha hecho un entero ¿no? entonces para los datacenter lo que se ha sacado es una solución de agentes de un nivel de agentes de extensión es decir el sistema va a tener unos sensores que al detectar el incendio va a ser un deseo otro espectador más cercano y de acuerdo a eso va a lanzar va a lanzar la obra de baile que se impulsa en plaza que se hace lo que hace es dividir las partículas de oxígeno como el oxígeno no se convirtió en esta parte ¿sí? pues aquí esto significa a diferencia de los sensores de agua o los sensores de energía la diferencia de plaza se maneja un nivel de temperatura que no es decir va a lanzar mientras que los de agua usualmente en la misma cobera de agua en el mismo aspecto tiene como como una humilla que haciendo que la temperatura se rompe y ya va a desaparecer el agua entonces si nosotros solamente comemos un sistema agua en la pacienta va a estar en la misma repartiendo el agua por eso es que dentro de un data center se considera más poner agentes limpios los agentes limpios que son más comerciales son dos el FM200 y el écaro 25 ¿cuál es la diferencia entre uno y otra? el écaro 25 sus partículas son más pequeñas el FM200 por lo cual el FM200 demora más el enlace que el de la misma demora más el de la misma salida es decir el de la misma 25 es más el de la misma en realidad ya lo que se está instalando es el de la misma más el de la misma porque hay una tendencia a lo que es el de la misma del mundo del mundo el de la misma se dice pero ¿no lo apunte? si lo apunte lo apunte es el de la misma es la misma el de la misma cosa en cosa esta por ahí en cosa esta por ahí me convirtió la cantidad que esta vea cuando uno hace el tema del centro del sistema como el en serio de que no tenga que haya mas grande que no es ninguna es por ahi porque es el que hay que hay que hacer lo de los sensores en un data center tiene que estar donde haya equipos o cables es decir si yo tengo un data center acá yo debería tener editadores debería tener debajo del falso piso en el falso piso al cable se tiene que tener debajo del falso piso y si el que tengo si el que tengo cables en la parte superior está en el botón de cable el data center dice que coloques debajo el falso piso y el mandador debajo del falso piso y el entorno y si el que tuviera cables en la parte superior también el botón de cable y el botón de cable el botón de cable y el botón de cable los problemas son las problemas de las que tenemos que hacer hay que tener mucho cuidado con el sistema de gásica en la multiplicacion porque usualmente cuando uno hace un trabajo en un data center puede suceder que no tengo que detectar un nuevo aire acondicionado voy y tengo que soltar como tuberías si no apagaron el sistema va a detectarlo y va a lanzarlo y a veces pasa lo que nos ha pasado y ese dato si cuesta ese dato cuesta osea digamos en un ambiente asi este no salen unos 25 mil dólares en verdad entonces mucho cuidado se dispara el gásico 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 es inmediato es una buena pregunta ¿porque? porque como les dije este gásico lo que hace es separar la partícula de tu gásico pero que pasa si viene la persona dentro se ahoga no entonces en las pruebas que se hacen y obviamente la certificación es que va a separar la partícula pero el gásico una persona va a poder tener el tiempo para poder salir y una gásico osea te permite pero lo más implicado es poner este sistema con señales visibles y ahorita decirlo como tal este como se llama sirenas sirenas con luces y te puede hacer entonces este gásico lo que va a hacer es separa no que vaya todo de frente al gásico separe y